¡Gracias por ver el video! En realidad vendría siendo el último Mi quinto truco es Jukebox, ¿entendido? Bueno, esos son todos los trucos que les puedo dar Por ahora Si encuentran más páginas No hay más páginas, Chiro No hay más páginas Sí, bonitos, ya tenemos todos los trucos del juego Y pues para irles explicando que Pedro Les voy a ir mencionando Pues ya conocemos los primeros dos Que nos duplican el tema de las plumas y los huevos Fallproof es que si caemos desde algo muy alto Pues no nos hace daño Honeybag lo que hace es que mientras permaneces En un momento estable, por así decirlo Las Honeycomb que hayas perdido Se recuperan automáticamente Y Jukebox Jukebox lo que hace es que desbloquea La rocola en la posada En el... No puedo hablar, por Dios En el, por así decirlo Hotel que tiene El alegre Roger, por así decirlo La rocola que tiene en ese hotel Pues ya va a funcionar Lo podemos utilizar para escuchar el soundtrack de este juego Básicamente eso es lo que, lo que hace Eh, no lo voy a activar Lo voy a dejar posiblemente para un episodio extra Que de hecho estoy pensando en hacer un episodio extra Pero no más uno, hasta ahí va a quedar Ok, ¿qué quiero hacer ahora que ya hemos entregado todas las páginas de Chiro? Vamos a ir a la entrada de Glittle Gulchmine Para canjear nuestras últimas Honeycomb, manitos Ok, ya estamos aquí Así que, hola Honeybee Sí, aquí tengo tus contenedores Así que no me tienes que dar el sermón No te preocupes Sí quiero, sí quiero, sí quiero Claro, bomboncito Me sigue Me sigue causando mucha Especulación sobre Banjo con Honeybee Pero bueno, ahí está chicos El último contenedor de vida Perfecto Ya tenemos absolutamente todos los del juego Ahora, una vez hecho esto Voy a ir a Hellfire Peaks Para poder hacer la última Jiggly de La Jiggly, wey La última Jiggly de Jolly Royal Lagoon Así que, los veo en Hellfire Peaks Y bueno, manitos Hemos llegado a Hellfire Peaks Para hacer la última Jiggly de todo el juego Wow, que ha sido una aventura larga Pero muy entretenida a la vez No puedo creer que de verdad ya estoy haciendo esto, manitos No puedo creer que ya se esté terminando esto En serio, estos momentos en cuando se termina una serie Es tan hermoso Pero a la vez tan desgarrador Porque es como de Ya se está acabando esto Ya no vamos a volver para acá Me duele, wey Me duele Pero bueno, ahí está, cerditos Por fin podemos Danos un chapuzón Aquí tienes Tomar este trozo de oro Y ya no voy a hacer esa voz porque me estoy ahogando Ahí está La última Jiggly de todo el juego Ay Dios, perdón por eso Ok Pues ya que está eso Vamos a ver Bueno, primero me voy a regresar con Kazooie Para hacer esto juntos Hay que hacerlo todos juntos Tomaditos de la mano Es el momento en el que Juntamos todos Las manos Para poder demostrar que tenemos Banjo Tui al 100% Solo observen No, aquí Totales Tenemos 90 Jigis que son las máximas Tenemos 25 Honeycomb 25 páginas de Cheero Los 17 globos 900 notas 45 Jinjos Y los 24 movimientos de Jump Jars 16 horas y 48 minutos de juego No lo puedo creer Ha sido un viaje largo, bonitos Pero largo, largo, largo Y bien Pues ya que tenemos todo ¿Qué es lo que sigue? Pues ir a ir a ver a El Rey Monjigal Que no recuerdo que así se llama Para pues hacer La última El último desafío de Sogidigi Entonces ¿55? Pfff Yo tengo 90, wey Tengo todas las del juego No me puedes pedir más, wey Así que, manitos Vamos a hacer Literalmente creo que son Dos Los retos que nos faltan Así que vamos Ok Hay algo de Rosa moradito Es como una especie de Volcán Dije Epecio, wey Wtf ¿Qué me está pasando en la boca, wey? No tengo ni idea Eh Se ve interesante Para hacer un mundo final Se ve interesante No sé ustedes Pero yo la primera vez que vi esto Fue como de What? No sé Fue como una confusión muy rara De mi parte Como de Yo esperaba ver a Grunti En el rompecabezas Pero no No está Grunti De hecho, ni siquiera están sus hermanas Simplemente es la montaña Que digo, yo sé Es la montaña donde Están Las brujas Pero digo Si se supone que es lo último ¿No debería verse Los enemigos? De hecho, la primera vez que lo jugué Me estaba preocupando de No me digas que falta un mundo más Pero no, manitos No se preocupen Simplemente Es el acceso Hacia la montaña Han completado el desafío Nueve de Jigilogi Así que el altísimo Poderosísimo Magistralísimo Les mostrará el camino Y ahí está, manitos El penúltimo hechizo De Logisagi Ok, en la ciénaga Ok Wow Ok Bueno, en esa parte No habíamos subido Interesante Que hayamos Estado tan cerca Del final Estábamos tan cerca Y no lo vimos Bueno, es que en realidad Ni siquiera me puse a investigar ¿Verdad? Ok Ok Interesante Ok El desafío 10 De Mogisigi 70 Najigis Parece un precio razonable Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Ok, no es aquí Ay ¿Qué rayos es esto? Parece una máquina O sea, un Perdón, una habitación De máquinas Ok, tampoco es ahí Ah, rayos ¿Qué rayos? Ay, sí Tal vez sea El cuarto de máquinas ¿Eso quiere decir Que no vamos a encontrar A Grunty ahí? ¿Es spoiler eso? ¿Me estás haciendo spoilers, juego? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces spoilers? Y por último Esta va aquí Han completado El desafío 10 De Giulogi Así que el altísimo Poderosísimo Magistralísimo Les mostrará el camino Excelente Han demostrado Ser los merecedores Abriendo todas Las puertas Ahora les espera Un desafío Súper especial Uno que no tiene Premio Aunque sea La mayor De todas las pruebas Pulsa B Si deseas intentarlo Nah Si no hay premio Nah Qué chafa Sí, la verdad Nos va a pedir un puzzle Que de hecho Es un rompecabezas En donde estamos nosotros Aquí, literalmente En esta habitación Pero van a estar Las piezas volteadas Es muy No es difícil Eso sí No es difícil Pero Si no hay premio Nah Qué hueva Pues bueno manitos Qué tal si vamos yendo Hacia el lugar Que nos hemos abierto Vamos hacia la ciénaga A ver ese último lugar Ahora Sí Esto no lo mostré Pero aquí están Las botas O los zapatos Para escalar No, por favor Ay, como pertenece Este lugar a Grand Thee Industries Es normal que todos Sean castrosos Así que agarramos Las botas Para, o bueno Los zapatos Las chanclas No sé Esta madre es para escalar Y vamos al otro extremo De la tubería Para escalar Esta parte Así como nos mostró Mogilagi Ok Interesante Y aquí hay un switch Mira, bien podríamos Haber presionado esto Mira Mira Qué interesante Un pad Que nunca se va a usar Ok Pues entonces Entremos ¿No? Oh manitos Estamos en la torre Del caldero La última zona De Banjo Kazooie Ya no más Incluso tienen su propio pad Sí La verdad Cuando vi este pad Y vi todo esto Dije No No Por favor No En serio Otro nivel Antes del jefe Entonces No, no se preocupen Simplemente es como que Para dar acceso a ello Entonces Lo primero que hay que hacer Es activar aquellos switches Bien me podría dar Toda la vuelta Perdiendo tiempo Para ver que no hay Forma de cruzar Más que haciendo Esto Como que aquí se dieron cuenta Que esa habilidad La tenía disponible Banjo Como para llegar aquí O bien pueden hacer Esto que de hecho Era lo que tenían que hacer En Grunt Industries Exactamente Metiéndote aquí Con esta habilidad Pues no le pasa nada a Banjo Pero pues es muy aburrido Hay que hacerlo De la manera extrema Y pues ahora Con Kazooie bien Podemos hacer esto O podemos hacer Esto O podemos hacer Esto Me encanta Que hay muchas variantes Para hacer esto Y ahí está Abrimos El laboratorio De las brujas No debería ser esto Dije que iba a ser Un episodio De backtracking Pero Pues es que llevo 10 minutos grabando Llevo casi 15 minutos Un video de 15 minutos O tal vez menos No creo que sea buena idea Pero a ver No podemos cruzar Está cerrado Vamos a darle la vuelta Entonces a esto A ver si encontramos Algún switch Eso sí Tengo que admitirlo El tema de la torre Por lo menos del exterior Me encanta Sinceramente Es mi tema favorito En todo Banjo Toy Me encanta este tema Se escucha bien O sea se escucha poderoso Es como Esto es el final No te espera nada más Más que enfrentarte Al desafío más peligroso Del mundo A ver wey No me puedes hacer imbécil Tengo cara de idiota No respondan Es evidente que eres falso Así que una vez que hemos demostrado Oh no puedo cruzar Ah verdad Hicimos un puente Hay que ir por ahí En realidad hice esto Para que vieran Que del otro lado No había una forma De cruzar Como para darse Toda la vuelta Y presionar los switches Así que ahí está Demostrado Entonces usando el puente Y rodeando La torre de las brujas Que por cierto Aquí está la puerta Por donde estuvo llegando El super taladro De las brujas Pero aquí atrás está Esta zona Con el Minjo No le voy a prestar atención Pero voy a presionar el switch Y ya no hay nada Que nos impida Terminarnos el juego Salvo este Minjo Que me está estorbando A ver Minjo Te voy a esperar A que hagas algo Increíblemente sorprendente Para que te deje vivir Tienes 10 segundos ¡Se acabó el pinche tiempo! Lo siento Sé que fui cruel con él Pero se lo merecía Ok Entonces Vamos a dejarle aquí Al episodio del día de hoy ¿Sí? Hasta aquí le voy a dejar Perdón por dejarles el suspenso Pero ese era mi chiste Ese era mi plan Dejarles el suspenso Así que bueno manitos Vamos a dejarla aquí Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y manitos para el próximo episodio ¿Será o no será el final? No lo sabemos Lo sabremos para la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Cuídense mucho que yo los quiero